¿Qué es la paz republicana para proteger los derechos de todos los ciudadanos? Que tanto daño le han hecho al país y quiero en este marco obviamente hablar de dos acciones emprendidas por el Ministerio Público que tienen que ver con la derrota y la prevención de acciones criminales de altísimo calibre, muy pero muy peligrosas para la sociedad venezolana. ¿Qué han causado? La primera de ellas la voy a detallar porque es una condenatoria importante lograda el día de hoy, el día de hoy porque prácticamente la audiencia culminó a las cinco y media de la madrugada. Me estoy refiriendo concretamente a la audiencia donde el Ministerio Público solicitó la condenatoria a 17 sujetos, a 17 personas que participaron de manera directa en el intento de magnicidio frustrado en contra del jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto del año 2018. Casualmente hoy se cumplen cuatro años de aquel intento criminal que pudo haber causado simple y llanamente una tragedia irreversible a la nación venezolana. De ello vamos a hablar con detalle, pero vean ustedes que este tipo de acechanzas, este tipo de amenazas, este tipo de acciones totalmente brutales no parecieran cesar, parecieran no tener en algunos sujetos ningún tipo de pudor en continuar intentándola. Y me voy a referir concretamente al caso reciente que ha tenido el repudio nacional, sin duda, unánime, del país, donde una persona que se asume periodista pero mansilla, humilla, ofende una labor tan hermosa como esa, llamada Carla Angola Rodríguez, a través de un programa de televisión con sede en Miami, instigó a la perpetración de un magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Esta investigación que adelanta el ministerio público fue encomendada a la Fiscalía Octava con apoyo de un cuerpo de fiscales auxiliares nacionales y que pudiéramos nosotros rápidamente corroborar de la siguiente manera. Cuando expresó públicamente ante los espectadores, voy a leer y luego pasamos el video. Ella dice, como si fuese un chiste, lo siguiente. Estados Unidos usa un dron y desaparece al segundo al mando de Al Qaeda y todo el mundo se pregunta en redes, ¿por qué no hacen lo mismo con Nicolás Maduro? Ante la respuesta de su entrevistado, que se veía aterrado allí, ante semejante emplazamiento que hace esta señora, él afirma que Estados Unidos no considera a Venezuela como una amenaza directa a su seguridad, como sí considera al grupo Al Qaeda. Y allí incluso esta señora Carla Angola le insiste en que sí debe ser considerada una amenaza y que, por supuesto, de manera ya casi que directa, en tanto, si es una amenaza, debe entonces Estados Unidos proceder a lanzar un dron en el lugar donde pudiera, según el deseo de ella estar ubicado al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para asesinarlo. Eso simple y llanamente es una apología al delito del magnicidio. Podemos ver, por favor, el video con atención y allí prácticamente esta señora nuevamente está convicta y confesa de este tipo de actividad criminal. Adelante. Cada vez que hay, por ejemplo, matan a un líder de una organización criminal como ocurrió hoy al segundo al mando de Al Qaeda. Estados Unidos utiliza un dron y, pues, desaparece a este hombre a quien estaban cazando desde hace 21 años, quien fue, por cierto, médico hasta de Osama Bin Laden, 11 años después de matar a Osama Bin Laden. ¿Y qué es lo que dice el venezolano en redes sociales? ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo, obviamente, apología de su asesinato. Pero es una pregunta válida, porque además, si estamos sopesando las amenazas, ¿cómo hace esta deducción a Estados Unidos? Venezuela, para las administraciones de Estados Unidos, no es una amenaza a su seguridad. Por eso no toman ese tipo. ¿Y eso tiene algún sentido? Que no vean al régimen de Maduro como una amenaza a su seguridad. Los aliados con los que cuentan. Y Venezuela tiene dentro de su territorio a todos esos quienes tienen esas intenciones. A los rusos, a los iraníes y a los chinos. Pudimos ahí todos ver con atención cómo esta señora, con el peor de los desparpajos y con toda la irresponsabilidad de alguien que no está en sus cabales, públicamente, asumiendo supuestamente en redes. O sea, diciendo, vean ustedes a veces el uso indebido que se le hace al hablar genéricamente. No, en redes se preguntan. ¿Quién se pregunta? Diga usted, señora Carlangola. ¿Quién se pregunta? ¿Por qué no hacen eso? De usted el nombre, identifique quiénes son. Nada, simplemente es una excusa para ella referir lo que desea ella. Causar nada más y nada menos que el magnicidio en un país como el nuestro que desea paz, tranquilidad, prosperidad, que quiere trabajar, que lanza siempre a sus mejores hijos a actividades educativas como estamos hoy acá en esta Escuela Nacional de Fiscales, al trabajo, a la empresa, en el campo, en la ciudad. No, pero esta señora insiste nuevamente porque ya tiene un expediente abierto en el año 2020 por situaciones similares a esta. Que pudiéramos nosotros resumir así. El despacho fiscal solicitó la orden de aprehensión en contra de esta señora por la presunta comisión del delito de apología en relación al delito de magnicidio previsto y sancionado en el artículo 285 del Código Penal en relación al artículo 406, numeral 3, literal B. Esta solicitud fue hecha ante un tribunal de primera instancia estadal en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas. Podemos ver en pantalla la solicitud hecha de manera formal ante las autoridades competentes y que fue acordada en relación a esta acción. Yo quiero destacar recientemente a nivel internacional cómo este tipo de delitos es sancionado unánimemente. Porque obviamente cuando usted incita al magnicidio usted prácticamente está incitando a una guerra civil en esa nación. Yo quiero destacar, por ejemplo, cómo se procesó a ciudadanos y periodistas por cometer apología al magnicidio recientemente. A principios de este año en Perú la fiscalía de ese país inició investigación por el presunto delito de apología y discriminación contra el periodista James Davis del diario Trump quien a través de Twitter incitó al asesinato del presidente de la República del Perú, Pedro Castillo. Y en tal sentido, pues, dicho sujeto ha sido procesado. En otro caso reciente, las autoridades polacas detuvieron este mes a un ciudadano que incitaba a matar al presidente de ese país Andrés Duda y al primer ministro también de ese país Mateus Moraweski también hecha este llamado en la red social Facebook. En el caso que nos ocupa esta persona es de Miami no es que lo hace en Facebook o en una red social, no, lo hace a viva voz en un programa de televisión incitando incluso a que el propio periodista que le dice que eso no puede ser dijera que sí, que sí podía ser, que sí podía ser legítimo la acción del magnicidio. Pero yo quiero destacar, vean ustedes la doble moral de estas personas, ¿no? En razón de las diligencias que fueron practicadas en este caso, el Ministerio Público pudo determinar que el esposo de esta ciudadana, Carlangola Rodríguez, el señor Luis Alejandro Arevalo Troconis, es propietario de un inmueble ubicado en la urbanización El Cafetal del municipio Baruta, donde actualmente habitan cuatro familias en distintos anexos, de las cuales dos de ellas en el año 2014 le hicieron entrega de una gran suma de dinero en divisas para adquirir la titularidad de dicho inmueble. Sin embargo, hasta la presente fecha no han obtenido respuesta alguna del citado ciudadano al no haberse formalizado su condición jurídica ni protocolizado dicha venta. Obviamente es evidencia que estos ciudadanos fueron burlados de buena fe y habrían sido víctimas del delito de estafa por el esposo y por la señora de la señora Carlangola, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal. En razón de esta situación el Ministerio Público ha decidido obviamente en razón de la denuncia que han hecho estas víctimas proceder a la correspondiente investigación y sanción. en razón de la denuncia y sanción. En razón de la denuncia y sanción. Gracias. 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 Gracias.